Además, el Estado financia en muchos países la contracepción y el aborto con dinero público, es decir, de los contribuyentes. Sin embargo, en algunas naciones ya se advierte la necesidad nada fácil de afrontar graves problemas sociales, demográficos y económicos que engendra esa actitud permisiva. Ese mismo afán de lucro ha impulsado en muchos países el ambiente de erotismo que es el caldo de cultivo de la mentalidad anti-vida. La industria del sexo, en sus múltiples vertientes, incluida la pedofilia, genera beneficios ingentes sólo comparables a los del tráfico de armas o el narcotráfico. Ante la opinión pública, la cara fea del negocio se cubre con una máscara de ciencia o de democracia.